FAMILIA SON LAS 6 Y EN GUERREROS, COBRAS, VERSOS Y LEONES EMPEZAMOS CON EL CUBO CALIENTE ME PARECE PERFECTO CAMI, QUE SE ME DESPIERTEN DE UNA VEZ PORQUE ESTA BOMBA CRECE, CRECE, CRECE Y CRECE Y VAMOS A MEDIR DE UNA VEZ LOS CONOCIMIENTOS DE THOR Y DE TEBI PREPARADOS, NO FUIMOS EN 3, 2, 1 BÚLGARO ES EL GENTILICIO DE BULGARIA SI SI SIGMUN FREUD NACIÓ EL QUINTO MES, EN QUÉ MES NACIÓ ESO FUE EN MAYO SI SEÑOR EN LATINOAMÉRICA, EN DONDE SE INAGURÓ LA PRIMERA CENTRAL ATÓMICA CHILLE CHILLE NO OK, COMPLETA LA BARRAQUILLERA QUE INTERPRETA A GLORIA PITCHET SOFÍA VER GARA COMIENZA CON CORDO, EN QUÉ DEPARTAMENTO SE CELEBRA EL FESTIVAL DEL BOLLO DULCE MORASILERO CORDO CORDO Eso, yo digo, lo digo, lo digo, sí, sí, señor, sí, lo dijo Bueno, sí, lo dijo, no hay punto para nadie, pero se ganó su bombazo Ay, no Ay, Shakiro, ¿cómo te llamamos? Shakiro 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 Bernal ¿Pero cómo así? ¿Thor no es Pulpator? Sí, pero es que este estaba haciendo Shakira, no Pulpator Era Tevil que estaba bailando Miren eso, ahí quedó con la bomba estallada Familia, bienvenidos Les damos a ustedes una cálida valga redundancia, bienvenida Jueguen con nosotros y prepárense para jugar Bueno, a ver, a ver Ya, Shakira, ya gracias ¿Cómo se dice invierno en inglés? Invierno Paso ¿Por cuánto tengo que multiplicar 11 para que me den 99? ¿Por 9? Sí ¿Qué animal en el horóscopo chino es una persona nacida en el año 1993? Un tigre, un tigre No señor, ¿de qué país es el equipo de fútbol Bayern Múnich? Alemania Sí Si una arepa paisa rellena, cuesta 5 mil pesos pero quien me atiende me descuenta el 50% ¿Cuánto debo pagar? 2.500 Sí ¿Cuántos minutos hacen 120 segundos? 3, 2 Sí Comienza con ¡Ay, qué pesado! No, pero yo no alcancé a hacer ¡Qué pesado! 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 ¡Papá, chao! ¡Cami, ven! Pero yo no alcancé a preguntar No, pero estaba sentado y ya te había respondido, chao La bomba se estalla ¡Punto para Leones! No te creo No, no, no pero se está tomando en serio Las caderas no mienten y el jaguar parece que está ahí hoy de Shakiro Es que miren la repetición no vean ni alcanzó a sentarse cuando ¡pum! Se aludió Tiene voz de bomba y estalló Es culpa de Anonymous Prepárense, hay más preguntas Ahora no voy a llorar ¡Ay, cambiamos! Hola, chicas, preparadas En tres, dos, uno ¡Ay, mujer! En caricaturas, ¿cuál es? Dígame el número y ya Trece, en caricaturas ¿Cómo se llama el mejor amigo de Bart Simpson? Milhouse Eso, fácil, ya ¿En qué país de Europa nació la filósofa Simone de Bobua? ¡Uy, no! ¡Francia! ¡Sí! ¡Sí, le pegó! ¿En qué continente está la Guyana francesa? Paso Ahí, América, fácil ¿En qué siglo falleció Gabriel García Márquez? ¿19? ¡No! ¡Ay, por Dios! ¡Comienza con Ale! ¿En qué país europeo nació? ¡Alemania! ¡Sí, lo dijo bien! ¡Ay, ay, ay! ¡Sí, señor! ¡No hay punto! Se le estalla, pero ahí alcanzó a decirla Se salvó Comienza con Ale Fue intuitiva Y respondió de una vez bien Son preguntas rápidas Suban el volumen en casa Para que puedan jugar y escuchar atentamente Preparadas, señoritas Vamos, Bane De una en tres ¡Dos! Uno ¿Cómo se dice ayer en inglés? ¡Ay, ay! ¡Yesterday! ¡Eso! ¡Yesterday! ¡Completa! Stephen Hopkins nació en el Reino Unido ¿Qué palabra en inglés debemos agregar a 50 para que dé 51? ¿Qué, qué? ¿Qué palabra en inglés debemos agregar a 50 para que sea 51? ¡One! ¡Sí! ¡Ay, no! ¡The one! Si al total de tres billones de... A tres billetes de 20 mil pesos le resto 40 mil pesos ¿Cuánto me queda? ¡Ay, no! ¡Cinco! ¡No! ¿A qué planeta pertenece la luna? ¡Dione! ¿Termina con turno? ¡Saturno! ¿De qué continente que comienza con la letra A es originario del instrumento birimbau? No, África ¿En qué siglo nació el filósofo contemporáneo Berrida? ¡Ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Punto para las cobras! ¡Cierta! Porque la boca le pegó Viste ya, ya tenías miedo ¡Ganaste el punto! ¡Ay, ahora la boca le pega y ya! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay, gallinas cuculecas! ¡Gallos cuculecos también! Bueno, bueno Están jugando en casa Respuestas Las dicen ustedes también Pero prepárense porque Se acaba de subir el nivel A las preguntas Tenemos a los intelectuales Y comienza Pantera el súper dotado ¡Ay, no! Vamos, Pante, con toda Concéntrate en tres Dos Uno ¿Qué deporte a nivel profesional Practicaba el pitufo de Ávila? ¡Fútbol! Sí ¿Según los antiguos De qué estrella nos calienta Era Dios Atón? Paso El sol ¿En qué galaxia El hombre pisó la luna? En la Vía Lacta Sí Si la mascota de Múnich De 1972 Ladraba ¿Qué animal era? ¡Perro! Sí ¿Por cuánto debo multiplicar 20 Para que me dé 100? ¡Uy! Por cinco Sí ¿De qué país fue presidente Laureano Gómez Castro? ¡México! ¡Cómo! Paso La motociclista Ana Carrasco ¿En qué país europeo En el que se habla español nació? ¡España! Sí ¿Cuál es el valor de X En la ecuación 5X igual 10? ¡Uy! ¡Dos! Sí ¿Cuáles son los animales Que trepan a arbol? ¡Bien! ¡Muy bien! ¿Sí entendiste? ¿Quién es el amor? ¿Sí entendiste? ¡Punto! ¡Para Leone! ¡Bien, Teo! ¡Bien, puntazo! Pero tampoco alcancé A hacerle la pregunta Ayer tuvo suerte Porque ya la demostré ¿Quién es el que manda? Bueno, mira La pregunta es Atentos, atentos Escucha la pregunta ¿Cuáles son los animales Que trepan árboles Son traviesos Y su nombre Comienza con mí? El mico Obvio No, es que hoy está O sea, es que eres muy inteligente ¡Súper dotado! ¡Otra! ¡Otra! ¡Ya! ¡Ay, ay, ay! Las respuestas son únicas Y solo las escuchas aquí En Guerreros Cobras vs. Leones 2021 del Canal 1 Cami Y también todas las personas Que nos están viendo hasta ahora Pueden jugar con nosotros Pueden responder las preguntas Por supuesto Yo estoy seguro Que le están diciendo Al televisor la respuesta Y que se preparen Cris y José Porque hoy Resolveremos El supercircuito por 40 Y tenemos el de 50 puntos ¡Hola, Tati! ¡Bienvenida, Tati! ¡Tati! ¡Qué bueno verte! Vamos a ver cómo nos va ¿En cuál vamos? ¿Nerviosa, Tati? ¿Sensible? Sensible, sí Pero nerviosa, no No, valiente, valiente Sí, porque este señor Está ahí con ganas De hacer maldad Preparadas en 3 2 1 Si el símbolo químico Del carbono Es la tercera letra Del abecedario ¿Cuál es? Sí Sí Angieta ¿En qué parte del cuerpo Que comienza con la sílaba K Se encuentra el hueso maxilar? Cabeza Sí ¿A qué reino de la naturaleza Pertenece la externa nilótica? ¿Animal? Sí Sí, animal Es un ave ¿En qué departamento Se encuentra Tubará Si está en el mismo departamento Que Barranquilla? ¡Uy! ¿El departamento ¿Dónde queda Barranquilla? ¿El caribe? No No En toda historia ¿Qué animal Que relincha Es Tiro el blanco? ¡Uy! Caballo Sí ¿En qué mesa celebra El Día Internacional De los Trabajadores? Abril ¿De qué país Es el clásico Juventus vs Inter? Uy, no, paso, paso ¿Con qué objeto Con nombre de animal Se mueve el cursor del computador? Eh, ratón Sí ¡Ah! ¡Eso! No, no, no No se había sentado No me senté No alcanzó Ah, pero ya No, no se había sentado No, no, no No sé No sé Vamos a reír Ni siquiera había empezado A leer la pregunta La verdad es que En las anteriores Cris sí había comenzado a leer Pero en esta ni siquiera ¿No? No, no había empezado Sí, señores Eso es correcto Aquí no hay punto para nadie Porque es que en las anteriores Sí, sí Había comenzado Cris La lectura Y estaban sentadas Ajá Bueno, bueno Se sabían las preguntas anteriores Espero que la estén respondiendo No importa Que no se la sepan Cada día se aprende algo nuevo Y en Guerrero sí que pasa a diario ¡Prepárense! Y ustedes en casa también ¿Con Angeta o con sí? Con Angeta, sí Angé, escúchame Con todo Dan tres Dos Uno Si Pablo Picasso nació en 1881 ¿En qué siglo murió? Dieciocho No Diecinueve ¿Cuántos decímetros tiene un metro? Diez Sí ¿Quién fue el reconocido expresidente estadounidense Famoso por saber tocar el saxofón? ¿Por qué? No, di paso No, paso, paso ¿En qué país de Asia se encontraron los guerreros de terracota? China Sí Buena China ¿Cuál es la primera persona del singular del verbo ayudar en presente? Paso ¿En qué continúe? ¡Ay! ¡Punto para el león! La primera persona del singular es yo ayudo Eso, Tati Él ayuda Nosotros ayudamos Ella no se ayudó Claro que sí Estamos repasando clases Todas las materias Y ustedes, chicos, en casa Espero que estén respondiendo Poniéndose al día O recordando Muchos de los temas Las preguntas varían Según el contexto cultural Histórico Música En fin De todo puede salir acá ¿Preparados, señores? Ándale No nos dejemos No, no nos dejemos Está abusador hoy ¿Cómo? Está abusador Sí Tírale, tírale Potro, tírale esa ni Esa Esos talquitos Uy, no, yo no lo haría ¡Ay! Preparado, señores Pantera está súper dotado Y este man está súper cansón Dos Uno ¿En qué país de rancheras Está el volcán de Popocatepe? ¡México, güey! ¡Eso! ¡Órale! ¿Qué cantante latinoamericana Canta el sencillo Loca del año 2010? ¡Ay, le salió! ¿Sí? ¿En qué semestre Queda septiembre, Potro? Pues en el segundo Sí ¿De qué color es la fraja interior De la bandera de Italia? ¡Azul! ¡No! Completa El parque de Tuparro Queda en la región de Laurino ¡Kia! Sí ¿Cómo se escribe el número 55 en romanos? ¡Ve la L! ¡Ale! ¡No! ¡Le faltó una! ¡L punto para las cobras! ¡L B! ¡Ay, sí! ¡L B! Faltó el 5 La L es el 50 Y la B el 5 Faltó ¡Bien, Guaquita! Ahorita se están divirtiendo Están un poco entretenidos Con las preguntas Pero la competencia Gracias Ya va a llegar Ya va a llegar Tenemos dos supercircuitos tremendos En el día de hoy Uno que definiremos Y el correspondiente al día de hoy ¡Preparados! Vamos con Puberto ¡Tor! ¿Quién anda por ahí? ¡Sí! ¿Cómo vamos? Esto es de nosotras De nosotros Vamos Madrina, estoy bien, Madrina Vamos, chiquitos Vamos En 3 2 1 ¿En qué país queda el Estadio Monumental de Colo-Colo? Colo-Colo, Chile Eso, eso, eso ¿A cuánto equivalen dos billetes de 2 mil pesos? 4 mil ¿En qué planeta gobernó la reina Nefertiti? ¡Cierra! Sí ¿A qué serie de películas pertenecen Saruman, Pippin, Legolas y Sam? No sé, paso No, ¿en qué hemisferio nació el artista gaucho Luis Felipe Noé? ¡Sort, sort, sort! Sí No es enero ni marzo Y es del primer trimestre ¿En qué mes se le da? ¡Ay, qué pesa! ¡Se le reventó! ¡Qué pesa! ¡Y aquí hay punto! ¡Y dado para León! ¡Bien, Shakira! ¡Bien, Shakira! ¡Ay, no! Pero, en serio, no había ni siquiera terminado la pregunta ¡Bien, Shakira! ¡Ay! No, Camí, ¿no te da pesa? No, qué cosas ¡Apisa, Camí, rápido! ¡Las bombas! ¡Atentos al dato! ¡15! ¡Eso! ¡Ándale! ¡15 puntos! Bueno, bueno, esto continúa Bueno, señoras y señores Así comenzamos esto Que se llama Guerreros Y que ustedes disfrutan tanto A continuación, José Un reto con esa definición que nos hace sufrir Buenísimo Yo pensaba que era el supercircuito Porque va a ser bastante exigente A propósito del supercircuito Hoy hay dos, ¿no? ¡Claro! Uno lo veremos de ayer Sí, uno de 40 Y el de hoy de 50 El de 40 lo van ganando las cobras 2 a 1 Correcto Oye, la tienes clara Me parece muy bien No es que tenemos que empatar Ganaremos y además vamos por el de 50 Estoy seguro, Leones Vamos Camí, por favor Recuérdanos el puntaje de la tabla general Bueno, para que lo tengan en presente Las cobras 1245 Leones 1310 Camí, a ver si Mírame, mírame, mírame para acá ¿Esto qué significa, Camí? Fuerza A ver, la palabra, ¿no? A ver, Camí ¡Vaipro! 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 ¡Eso es lo que sigue! Ahora sí, anúncialo, Camí Esto que se llama ¡Ahhh! 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 ¡Bones! ¡Con Vipro! Vamos, preparados muchachos En 3 ¡2! ¡1! ¡Vipro! Esa es nuestra palabra clave Ya lo saben ellos, ya lo saben ustedes Miren eso, con mucha energía ¡Alando con fuerza! Los guacales los tienen ahí Y es que Vipro es la proteína De suero más limpia del mercado Sin grasas, sin carbohidratos Y sin azúcares adicionados ¡Vipro! Y con mucho Vipro Están haciéndolo ahí ¡Qué energía! ¡Grande, Potrico! ¡Vamos, Potro! ¡Vamos! ¡Dale, Potrico! Vamos avanzando rápido, con mucha fuerza, energía Y ahora la definición, ya lo saben ustedes La pelota empieza a entrar en la balanza Con mucho cuidado, de lado a lado ¡Ay! ¡Ya, Potro se le cayó! ¡Vamos! ¡Tranquilo! ¡Otra vez! ¡Se le volvió a caer, Potro! ¡Vamos! ¡Se le está saliendo a Pantera! ¡Sí, señor! ¡Ahí está el Potro! ¡Sí, señor! ¡Para Leones! ¡Un Potro que doma Panteras! ¡Bien! ¡Grande, Potro! Bueno, ya sabemos que Potro es muy bueno en esta definición En general en todas La cambiaron, ¿no? Estrabeo más corta, más difícil puede ser Eso es correcto Entre más corta José Cris La dificultad aumenta Y es que el control de la velocidad Al inclinarla Y el recorrido es muy cortico Toca casi que subirla de una vez Y frenar al acelerar, mejor dicho Espero que hayan hecho curso de conducción Y les hayan dado también el pase para conducir Para las llanticas sí que necesitan de ese Vipro Porque eso es complicado El Vipro no falta en Guerrero Con eso se me recupera para la siguiente ronda Rico, Potro, estás feliz Súper Oiga, que nos deje un poquito Bueno, ahí está la fuerza que le dio Vipro Para ganarse ese primer punto Vamos con las mujeres en 3, 2, 1 ¡Vipro! Eso, Tati Muy atentas, ¿no? Porque si no, si se salen antes de la palabra Que de acá me pierden, ¿no? No, quedan ahí Claro que sí, tienen que estar concentradas Pero Vipro ayuda para eso Llanta aquí, llanta ya Llanta aquí, llanta ya En lo más alto Van volando estas llantas Las tienen que dejar Rápido, rápido Bueno, como que Alba se tomó juiciosa al Vipro Yo creo que... Mira como lo hace, pero uff Con toda la fuerza La podríamos poner, ver su nombre Se tomó su tarrito de Vipro Pero ahora va Tatiana a definir Vamos, Tati Ahí está terminando Tati con las llantas Alba ya con la pelota Vamos, vamos, Tati La pelota empieza a avanzar Por lo menos en la primera Todavía Tati que podría alcanzarla Desciende el otro nivel Va avanzando la balanza Mucho más controlada Y eso es lo que tienen que hacer Los guerreros y guerreras En esta definición ¡Último! La deja se acerca Viene Alba La avanza Star La deja Muy bien, lo hizo Campana para las Cobras Muy bien, Alba Lo hiciste despacio Sutil Calculando cada movimiento Y le dio perfecto Cam y no se le cayó Ni una vez Ahí está el punto Dominando esta balanza Bueno, Tati se demoró un poco Pero no es tan fácil La diferencia Obviamente Estatura Hace un poco Que beneficia a otros Lo cierto es que Técnica, fuerza Y contundencia Es lo que necesitan Aquí para poder hacerlo Miren esto Una aquí, otra allá Una aquí, otra allá Una aquí, otra allá Se empieza a mover el guacal de Wakanda Y ahí está Última llanta también para León Se aproxima rápido Tiene que hacerlo Tiene que meterle velocidad La pelota está ahí Y quiero que lo vean atentamente En su televisor Va descendiendo Le van dando movimiento Como manejar un carro Esto es una carrera de pelotas Avanzando, llegando Wakanda que la deja Llegando el capitán De las cobras Sí Campana Para las cobras Oye, me gusta esa balanza Cami, ¿sabes? Me parece que Aunque se ve difícil Un momento ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, Iván? Le pido disculpas a Wakanda Y a toda producción Pero El carrito todavía No estaba listo Cuando Nos llamaron a jalar Apenas lo estaban reponiendo Me gustaría repetirla Sí, sí, no hay lío No tengo problema Repitámoslo ¿Qué dice producción? Me parece que es como Ahí vimos, sí Lo más justo Cata ¿Por qué estás haciendo así, Catica? Se está cruzando, Cris Claro, estamos en vivo Y el cambio de ronda a ronda Pues Esta ronda, señores Se repite Bueno, pues Que se repita Porque de todas maneras Hay que tener presente Estos Acontecimientos Miren, ahí está El reclamo de Ian Pues así iban a ser Ahí en el momento El conteo Cuando yo digo Vipro Ellos llegan inmediatamente A su huacal Y por supuesto Tenía que Estar Ya un poco más retirado En el lugar de La salida Claro Ah, sí, sí, sí No estaba en posición Bueno, espero que ahora Con las condiciones En igualdad Para ambos Pues logre hacer algo Ian Vamos a ver si puede ganar Me puedes mochar a Catica Claro que sí Ian Con toda Cata De esa Cata Solamente para preguntarle Si que todo ¿Todo bien? ¿Todo ok? ¿Te tomaste el Vipro? No, regálemelo un poquito A Cata de Vipro Porque yo creo que es lo que falta Sí, necesita más fuerza Vipro para Cata Eso Gracias Cata Ahora sí, vamos a hacer el conteo Vamos Ian Coge Ya, ya estamos ok Ya, 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 hombre Ya es otro Déjame la trajita No me la chanten, hombre En 3 2 1 Vipro Eso Ian, vamos furia con toda El guacal está en su lugar Ambos al tiempo Ian va por todo Dice que ahora sí le va a ganar Se dejará guacanda O Ian Podrá Perder de nuevo ¿Será que no? ¿Será que sí? ¡Vamos! Las llantas se van consumiendo Se van acabando Una tras otra Enguacándose ahí ¡Vamos! Se empiezan a mover los guacales ¡Con fuerza, señores! Llega al tope Lo van dejando Empiezan a hacerlo Y ahora sí El que mejor conduzca Manejando la curva Llegando al otro nivel Lo tiene que ir muy duro La saca Ian La saca Ian Guacanda está llegando La tiene a nada ¡Campana! ¡Para las cobras! ¡Muy bien, Guacita! ¡Súper! ¡Celébralo! 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 Espero que hayan visto el cuerpo De nuestros guerreros Pues ViPro Es ideal para personas Que desean lucir Un cuerpo atlético Y definido Como el de nuestros guerreros Que toman ViPro Con mucho ViPro Pues vamos a hacer otra Estamos preparados Para la siguiente ronda En 3 2 1 ViPro Es la salida La clave con toda Y ahora sí Sojetando la soga Haciendo todo Con toda la fuerza Para que llegue hasta allí El Guacal tiene que llegar Al punto Para poder empezar A depositar las llantas La toma La lanza Miren la manera Cucharita Otra al aire Como si fuera un balón de básquet Cada una con su estilo Con su técnica Pero sí o sí Tiene que quedar Casi se le va saliendo Alcanza a entrar Llanta tras llanta Las van acomodando No, no, no Más duro Más duro Más fuerte Se están acabando las llantas Ya sale Ya, ya salió Y ahí va Empujando el Guacal Estructura de acero Con madera Y el peso adicional Mucha fuerza Que tienen que hacer Y ahora La balanza Para definir Yaya empieza a mover la pelota Y ahora Vanessa le quedan Llantas todavía Vamos Dayan Tranquila Despacito Le quedan dos niveles Vanessa está enllantada Tiene que lanzarlas Y meterlas Vamos Va para el otro lado Le quedan tres Allá ya un nivel Las deja Viene aquí Que lancé este Lancé esta Ahora sí campona Para las cobras Bien Seguimos sumando En este súper reto Y con toda la energía Y la fuerza de Boy Pro Señor Ellos van celebrando Claro que sí Unos celebran Otros ven celebrar No es para menos Lo cierto Es que Por lo menos Lo de las llantas Tiene que ser contundente Para poder ganar segundos Y poder llegar primero A esa balanza Mucha atención Si ganan las cobras El juego termina Así que vamos Leones Con toda preparados En tres Dos Uno Rápido señores Empezando con el Boy Pro Ay Los dos salieron mal No Esperen 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 Un momento chicos ¿Pero por qué? Porque es que salieron mal Al principio Luego se devolvió Tevi Volvió a empezar Pero empezó primero que Thor O sea no Al contrario Thor fue el que se lanzó Y Tevi solo puso un pie Entonces revísenlo Thor fue el que arrancó Podemos verlo No hay que verlo Que se pongan y arrancamos de una Pero Thor fue el que casi completa todo el recorrido Luego Tevi se manda y se devuelve No fueron los dos En serio Pero primero Thor Ay Dios Pero veámoslo La desconcentración fue mutua Porque de lado a lado Y la palabra clave ya la saben Cuando yo la diga Preparados guerreros Vamos En tres Dos Uno Ahora sí con mucha potencia Vamos a ver si se define o no En esta ronda Ambos son fuertes Vienen ahí avanzando El Guajal lo van dejando Las llantas Vamos a ver Lo va lanzando Muy alto Llanta va Viene Va Viene Va Viene en el aire Están todas las llantas Y las están Tiene que dejar Se le fue una Se le fue hasta el otro lado Se va acercando La va trayendo Viene en camino Se va acercando Vamos Thor Vamos Thor A ver a ver Ahora la balanza Llegaron al tiempo Vamos 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 Yo los veo muy fuertes Si es que Por lo menos ViPro Es perfecto en procesos de ganancia y definición muscular Acompañado de un plan nutricional Consulta a tu nutricionista ¿Quién tocó? No sé Ambos Pasaron de ViPro Pasaron de ViPro Vamos a confirmar Este campanazo doble que acabamos de ver Señores les confirmo Aquí Aquí Hay punto y dado para las cubras Gracias Thor Qué buen trabajo acabas de hacer Nos acabas de dar el dado Y es que el mejor premio para nuestros guerreros ganadores Es tomar ViPro La proteína más limpia del mercado Es increíblemente deliciosa Y que además te dará una mayor y rápida recuperación A tus músculos después de tu actividad física Y el dado dice No 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 puede ser Sacamos 5 Preciso En el momento que más necesitamos sacar un buen puntaje en ese dado Pero bueno Tenemos que seguir luchándola Y acuérdense que hay dos circuitos hoy Que suman 90 puntos Por aparte ¿No? Uno de 40 y otro de 50 Estaba yo sacando cuentas 1250, 1310, 60 puntos Más 40 100 Más 50 150 Volvemos a agarrar hoy leones Tranquilo Yo confío en ustedes Vamos a hacer el de 40 y el de 50 Y sigamos en competencia Uy ¿De una vez ya? ¿Esto? ¿Seguro Cami? Bueno, anúncialo, dale, adelante, súbelo Se preparan para ir a la ¡Gimena! Muy bien, y es que para ganar este juego los guerreros tienen que mantener la misma velocidad de subida y de bajada como la velocidad gemela del internet de ETV ¡Ah, qué bueno! ¡Vamos guerreros! ¡En 3, 2, 1! Vamos a ver cuál es el más veloz, miren esa trepada, esa subida que está pegando y efectivamente bajando muy rápido también Tienen que desenganchar cuál es el más rápido, viene rápido, lo va enganchando, viene toca, toca, la toca, campana para Leone ¡Gran de Potro! ¡Bien, Potrico! ¡Bien, bien, bien! ¡Muy rápido este Potro! Bueno, ¿cómo será la que voy a decir que la velocidad de ETV es más rápida que Potro? ¡Calculen! ¡Calculen! ¡Miren, miren cómo subió y cómo bajó! ¡Calculen! ¡Ay, ay, ay, claro! Es que el agarre es distinto, pero va trepando, además que Potro es más pequeño que Pantera, más difícil para él, pero tienen que ser muy rápidos ¡Preparados, guerreras! ¡Prepárense! ¡En tres, dos, uno! Ahí la tenemos trepando, ¡muy! ¿Esto qué es? ¡Qué tremenda subida! Con Pasito Tuntún elevando y ahí va llegando Las Cobras con un poco más de rapidez, ahí la tienen, tiene que llegarle Viene, lo engancha, ¡y campana para las Cobras! ¡Eso! ¡Muy bien! ¡Shalom, super! Y es que con el internet de ETV experimenta la velocidad gemela, la misma velocidad para subir y descargar archivos, ver tus series favoritas y hacer videollamadas con la misma velocidad de subida y de bajada ¡Tremendo! ¡Llama ya! ¡Preparados, guerreros! Siguiente ronda ¡En tres, dos, uno! Ya la vieron ahí, para los interesados, llama ya el 371-4000 y ahí por todo, ETV es Experiencias por toda Bogotá, familia ¡Se vino esto! ¡Oh, campana! ¡Guau para las Cobras! ¡Muy bien! ¡Capi! Pero allá se me demoró mi querida en desarmarme a Tevi, hombre, bueno Esto se trata de velocidad, con mucha precaución también en la subida y en la bajada en la chimenea de Guerreros Cobras vs Leones ¡Muy bien! ¡Esto se va a poner bueno! ¡Prepárense, guerreras! ¡Vamos, vamos! ¡Con toda en tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Haciendo la subida! ¡Miren eso! ¡Guau! ¡Pero cómo lo hace, por Dios! ¡Bien, Nati! ¡Bien, bien! Bueno, es que tiene una... ¡Tengo que decirle a Alba ETV! ¡Miren eso! ¡Campana para las Cobras! ¡Bien, Alba! Ya sabemos que Alba es punto fijo, es nuestra super Alba, es una mujer invencible Y es que con ETV, lleva planes de internet desde 80 hasta 500 megas con el primer mes sin costo y empieza a disfrutar nuestra velocidad gemela, la misma velocidad de subida y bajada, llama al 371-4000, ETV es experiencias por toda Bogotá ¡Preparado! ¡Siguiente ronda! ¡Hombre! ¡En tres! ¡Dos! ¡Espalda, espalda! ¡Van trepando! ¡Tienen que ser muy rápidos! ¡Ya saben, la velocidad de subida y de bajada! ¡Intensamente! ¡Guau! ¡Se desengancha rápido el león! ¡Viene la Cobra tras él! ¡Engancha, llega! ¡Campana para Leones! ¡Eso! ¡Furia! ¡Bien, Furia! ¡Bien! ¡Buen punto! ¡Importante! ¡Importante! ¡Vamos! ¡Vamos a seguir en la pelea! ¡Bien, Furia! ¿Qué pasó con Thor? ¿Está bien? ¿Se tiró una cámara? ¿Dónde está Thor? No, alcanzó a recibirlo con un abrazo un camarógrafo ¡Siguió derecho! ¡Ay, ay, ay! Un poco molesto, claro, es que desde el arranque pues salieron muy parejos y nada que hacer y iban ahí a pelearse la campana con mucha velocidad gemela ¡La chimenea de Guerreros Cobras vs Leones! ¡La chimenea de Guerreros Cobras vs Leones se está preparando y sobre todo ustedes! ¡Vamos a ver cómo van haciendo esto! Y es que ahí, ahí es el momento, miren ahí, como quedamos buscando el momento de parar, pero Thor siguió derechito, ¿ah? Ahí casi se nos lleva el camarógrafo ¡Muy bien! ¡La chimenea de Guerreros! ¡Todo preparándolo! ¡Estamos en vivo y en directo por el Canal 1! ¡Sí, señor! ¡Y ahora sí! Un juego de mucha velocidad, ¿no, Cami? Total, velocidad gemela como la de ETV ¡Sí, señor! Preparados porque a continuación vamos con una ronda relevo ¡Uy! ¡Tremendo! A ver cómo le van los equipos y se pone bueno con relevos ¡En 3, 2, 1! Ahora haciendo la subida y ahora vamos a ver ¡Desenganchando y bajando! ¡Rápido, rápido! Eso es, con mucha velocidad, desengancha y corre, papá, porque ahora tiene que enganchar La campana le da la salida al siguiente, engancha y ahora va para arriba ¡Se tiene que devolver, sí! ¡Ah, sí! ¡Ahí, ahí, ahí! ¡Se le iba cayendo! ¡Tiene que bajar! ¡Ahí descendiendo! ¡Cuidado ahí! ¡Esto es un sistema yoyo que donde suban y bajen van a quedar enganchados! ¡Llega ahí! ¡Vamos, Naty! ¡Vamos, eso! ¡Toca la campana! ¡Toca la campana ya también! ¡Tiene que hacerlo rápido! ¡Elevándose! ¡Diferencia de segundo! ¡No tiene a nada! ¡Vamos! ¡Rápido, Ian! ¡Muy rápido, muy rápido! ¡Vamos, vamos! ¡Corre, Ian, corre! ¡Ya viene en camino! ¡Y nos la va enganchando! ¡Toca la campana aquí! ¡Toca la campana allá! ¡Va de subida! ¡Una ronda de relevos pasando, entrando! ¡Vamos, Vane! ¡Un esfuerzo, Vane! ¡Ay, ay, ay! ¡Casi se queda enganchada! ¡Claro! ¡El yoyo ahí lo tiene! ¡Corre, Vane, corre! ¡Parejas! ¡Alba recortando espacio-tiempo! ¡Ay, ay, ay! ¡Casi que no la toca! ¡No! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡No! ¡No! ¡Porfa, Vane! ¡No me hagas esto! ¡Tenía que tocar la campana! ¡No! ¡Le dio segundos de ventaja! ¡Y aquí hay campana! ¡No! ¡Punto para las cobras! ¡No! ¡Muy bien, equipo! ¡Bravo! ¡Bravo! Y es que estos guerreros parece que tienen planes de internet de ETB porque suben y bajan a la misma velocidad como la velocidad gemela de ETB. ¡Es que es tremenda la velocidad gemela! ¡Wow! ¡Muy rápidos! ¡Y cuando fue de relevos, pues se puso mucho mejor! ¡Ahí los vimos elevándose, bajando! Efectivamente, el trazo, o por lo menos el camino que tienen que hacer ellos para llegarles arriba, tomar el trapo, descender... ¡Es vital! ¡Y velocidad, Kami! ¡Importantísimo! ¡Constante! ¡Ah! ¡Y mucha concentración también para hacerlo! ¡Así es nuestra chimenea en Guerreros! ¡Bueno! ¿Preparados, vamos nuevamente con relevo, Kami, o vamos con Versus? ¡A ver, a ver! ¡Bueno, en este momento que Cata creo que no le dieron el bypro ahora que le pedimos! ¡Pobre Cata! ¡No, claro! ¡Es que ellos tienen que cerciorarse, Cris! ¡Tienen que organizar porque ahora bajaron las cinco banderines! ¡Claro! ¡Tienen que volver a subirlos! ¡Y también por seguridad! ¡Esto es en vivo, correcto! ¡Esto no tiene edición! ¡Eso! ¡No son máquinas! ¡Ya lo lograron y estamos perfectamente preparados! ¿Cómo es? ¿Otra vez equipo completo? ¡Otra vez equipo completo, José! ¡Bueno, vamos, Vane! ¡Concentrada con esa argolla! ¡En tres, dos, uno! ¡Hace la salida, va para arriba, elevándose con mucha velocidad! ¡Vamos! ¡Ay, ay, ay! ¡Bien! ¡Buen trabajo, Tevi! ¡Arrancamos bien! ¡Corre, Tevi! ¡Corre! ¡Déjale mucha diferencia, Vane! ¡Eso! ¡Se va acercando Wakanda! ¡También toca la campana! ¡Recuerden! ¡La misma velocidad de subida como de bajada! ¡Así como la velocidad gemela de TBR! ¡Ah! ¡Bien, bien! ¡Vamos, corre! ¡Ay, ay, ay! ¡Qué desespero! ¡Van haciéndolo! ¡Tienen que hacerlo mucho más rápido! ¡El enganche va saliendo! ¡Apenas viene Shalón por las cobras! ¡Toca! ¡Vamos, Ian! ¡Vamos, Ian! ¡Vamos a dejarle un poco de ventaja a Vane, que le toca contra Alba! ¡Vamos, Ian! ¡Corre, corre! ¡Engancha y toca! ¡Es que esto tiene que ser directo y rápido, contundente! ¡Vamos, vamos, Pante! ¡Engancha, toca! ¡Engancha, toca! ¡Engancha, toca! ¡No pueden cometer errores! ¡Eso es, Vane! ¡Perfecto! ¡Buen trabajo, Vane! ¡Vamos, concentrada! ¡Más rápido! ¡Concentrada, Vane! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Esto es, Vanessa! ¡Eso sí! ¡Vamos, vamos! ¡Remate, León! ¡Con mucha velocidad! ¡Muy rápido! ¡Se está descendido! ¡Tiene que hacerlo mucho más rápido! ¡Vamos, Pante! ¡Eso, papá! ¡Eso era todo! ¡Engancha! ¡Y ahora es campana y punto para Leone! ¡Eso es, Vane! ¡Viste! ¡Ya! ¡Solo es concentrarnos bien, muchachos! ¡Bien, León! ¡Ahí seguimos! ¡Seguimos vivos! ¡Bien, chicos! ¡Cómo vieron eso, ah! ¡La misma velocidad de subida y de bajada! ¡Tremendo, ah! ¡Espalda, espalda! ¡Ajustándose a los espacios! ¡Ayudándose con sus manos para sostenerse! ¡Con los pies para empujarse! ¡Llegar, tomar el trapo! ¡Y lo mismo para descender! ¡Algo que requiere de mucho, mucho en juego! ¡La concentración, el esfuerzo físico! ¡Y ahora, salir corriendo! ¡Enganchar! ¡Y el toque de campana! ¡Me parece que les pasó también a muchos donde llegaban! ¡Enganchaban ese trapo! ¡Pero les costaba a veces buscar como la campana! ¡Así es, Cami! ¡Y ahí perdían tiempo valioso! ¡Sí, señor! ¿Cómo vamos hasta ahora, por favor, Cami? ¡A ver, a ver, el marcador! ¡Esto está 4-3 arriba de las cobras! ¡Y a continuación, por lo que estoy viendo, vamos de nuevo con relevos! ¡Relevos! ¡Es lo que les gustó! ¡Así que vamos a verlos! ¡Bueno! ¡A ver, cobras! ¡Con toda! ¡En 3, 2, 1! ¡Vamos, mis muchachos! ¡Vamos, leones! ¡Ellos son los primeros! ¡Cuidado ahí! ¡Ay! ¡Un resbalón y pasamos justo! ¡Y el Tevi! ¡Vamos, cortó! ¡Ay, vamos, Cata! ¡Ya viene ahí! ¡Lo va desenganchando bien en camino! ¡Vamos, Tevi! ¡Eso! ¡Ya salió! ¡Oh! ¡Cambiaron el orden, ¿no? ¡Sí, han cambiado el orden! ¡Bien, vamos! ¡Claro, ellos se cogen! ¡Ya vienen caminos rapidito! ¡Enganchando, tocando! ¡Eso viene! ¡Qué bien, Minati! ¡Bien! ¡Me gusta ese movimiento de ambas, digo, porque enganchan y tocan! ¡Un brazo para enganchar! ¡El otro para la campana! ¡Vamos a ver! ¡Viene Pantera rápido! ¡Llega ahí! ¡Lo engancha! ¡Toca ahí la campana! ¡Viene! ¡Ay, que se le iba yendo la campana un poco! ¡Y ahora son segundos valiosos que aprovechan las cobras! ¡Va descendiendo rápido que llega Shalom! ¡Viene por este lado! ¡Engancha! ¡Toca la campana para su compañero! ¡Hace la salida! ¡Vanessa hace lo propio! ¡También enganchando y tocando! ¡Oh! ¡Vamos por otro! ¡Vamos por otro! ¡Viene! ¿Qué pasó? ¡Que se iba quedando! ¡Tiene que hacerlo! ¡Ya viene! ¡Y aquí hay campana! ¡Punto! ¡Y todo para las cobras! ¡Oh! ¡Muy bien! ¡Ese es mi equipo! ¡Vamos con toda! ¡Tenían la velocidad gemela de este vez! ¡Se les notó! ¡Atención al dato! ¡15! ¡Sí, señor! ¡15 puntos! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno que nos consiguen! ¡Atención, familia Guerrera! ¿Ustedes recuerdan que ayer quedamos sin definir un super circuito importantísimo de 40 puntos? Que como José bien lo recordó llevábamos ventaja las cobras ¿Se acuerdan de eso? Sí, yo creo que lo tienen clarísimo son 40 puntos en juego Y más tarde viene otro reto por 50 puntos Yo voy a aprovechar que se están organizando los chicos para mandar un saludo muy especial a una princesa que amo A mi primita adorada Salma, mi amor, Dios te bendiga ¡Divina! Besitos y Alberto, primo, te queremos ¡Feliz cumpleaños para ambos! ¡Gracias! ¡Ay, los queremos mucho! Quería aprovechar ¡Besitos, Salma! ¡Abrazo, Alberto! ¡Gracias, familia! ¡Qué bella, Salma! Y bueno, volviendo a lo nuestro 40 puntos en juego Puede ser la última ronda si la ganan las cobras Si ganan los leones, vamos a una ronda final Y así como van las cosas, creo que a mis cobras les va a ir muy bien Están inspirados, están concentrados, muy veloces Como lo que acabamos de ver de TV Realmente el equipo está muy compacto Esperamos entonces que esta sea una muy buena noticia Porque ya ustedes bien lo pudieron ver en el puntaje general Nos hace falta unos punticos de más para alcanzar los leones y remontarlo Bueno, aunque ya saben de qué se trata, por favor Cami, esto merece una gran presentación Así que adelante Supercircuito Por 40 puntos Estamos listos, señoras y señores, para presenciar la que podría ser la última ronda Decisiva, decisiva Está la cosa 2 a 1 Vamos a resolver estos 40 puntos en casa Que dicen, ganarán las cobras o ganarán los leones Esto está de ataque Pero sobre todo les voy diciendo El supercircuito por 50 puntos De hoy está más duro Estamos preparados Atentos equipos Vamos, mis cobras con toda En 3, 2, 1 Vamos, muchachos Vamos, Kevin Vamos por el empate Papá, vamos, vamos Miren eso Rapidito pasó Eso, eso, eso Vamos a meterle Sale Kevin Hector Llegan a la subcadena Y ahora sí Ya saben, para eso hay un orden Sí Y ahí las tenemos Lo que no me gusta es la torrecita del final Por eso debemos tomar mucha ventaja Vamos, Kevin Toma ventaja, rápido saliendo Salta, 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 salta Ya saben, cada uno tiene que quedar encasillado en esta parte Vamos a ver cómo les va Toca la campana, rápido que sale Enganchándose ahí con cuidadito Pasando Vamos, vamos Otra cadena para ellos Llega ahí también Pantera Bien, dale, dale ¡Ah! Cuidado, casi la embarra Llegando ahí Tiene que coger la otra Rápido Le dio ventaja de segundos a los leones Y ahí está llegando ¡Vamos, Cobras! ¡Vamos, Cobras! ¡Vamos, Kevin! ¡Vamos, Kevin! ¡Dale! Viene con toda ¡Vamos! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Casi que se va! ¡Rápido, Kevin! Dale, Guaquita, rápido Llega la cadena Miren eso, a Chorros La introduce Empieza a darle movimientos circulares Ahí está La cadena Que chilla Que roe Que cae ahí como una cascada Y ahí la va liberando Atentos ahí Están en el rompe piernas Llega, toca y salen ¡Va! ¡Salen! Las salidas al tiempo Sale uno, sale dos, sale tres, sale, llega Y ahora son ellos Los encargados de hacer esta definición ¡Mucha atención en casa! ¡Vamos, Huaca! ¡Vamos, Huaca! ¡Va dejando! ¡Ay, ay, ay! ¿Por qué la ponía así? ¡A ver, a ver! ¡Ficha! ¡No, no, no! ¡Se le iba cayendo! ¡Claro! La apertura de las cartas O de estas fichas de madera Son muy importantes Porque si las dejan muy abiertas O muy cerradas Puede ser perjudicial Y pueden derrumbarse Una tras otra Ficha aquí Ficha allá El uno con dos manos El otro de a una Asegurándose, por supuesto Que no se vayan a caer La torre está elevándose ¡Miren bien la pantalla! ¡Vamos, Huaca! Dale, Huacita, por favor ¡Vamos! Está elevándose ahí Esto está en juego 40 puntos de este supercircuito Falta el de 50 Más adelante Ya viene ahí Lo va liberando Lo va dejando Se van acercando ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! Una tras otra Estamos contigo, capitán Vamos con toda ¡Inspírate! Son 40 puntos para tu equipo ¡No te creo! Se le ha caído De la manera más Irrazonable ¿Por qué? Huaca Esto es una gran ventaja Es una tranquilidad para ti Tómalo con calma Los últimos Los últimos pisos que te faltan Por favor, vamos La colocó muy fuerte la fan Y además que estaba colocándola de a una Miró hacia abajo Tevi La puso fuerte Y se le vino abajo esta torre Y ahora la ventaja notable Pues la ven ustedes en su pantalla La torre elevada Que está dejando y terminando Huacanda Ya Que termine las fichas Y toque la campana Ahora es que se le caiga, ¿no? La tiene en sus manos Las últimas fichas Cuidado, Guaquita Cuidado Ponlo normal Cuidado, por favor No, 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 yo no sé Es que yo no lo haría así Se le puede caer Y no te creo ¡Campana! Y 40 puntos para las cobras Pero qué maravilla Pero qué maravilla Así lo celebramos con abrazos Con felicidad Es una muy buena noticia para nuestro equipo Qué bien, muchachos Un reto que venía desde ayer El cual definimos el día de hoy Pero esto es Digamos que un poquito menos emocionante Que el de 50 El de 50 puntos que tenemos Dispuesto para el día de hoy Ustedes no se lo pueden perder Esto va a estar de ataque Va a estar tremendo Y por supuesto Porque ahora Por supuesto La ganándose 40 puntos Las cobras Pues el marcador general empieza a cambiar Empieza a tener otro color Otro matiz Y sobre todo otra luz Al final del túnel del marcador general Bueno, señoras y señores Qué gran felicidad La que las cobras Acaba de darle a todos ustedes A los seguidores del equipo azulito Qué buen trabajo El que acabamos de ver Aunque Ese primer punto que hicieron los leones Nos preocupó un poco Sin embargo La dimos toda en esta última ronda Estamos a tan solo ¿Cuántos? Cinco puntos Cinco puntos No más Y todavía falta un super circuito, José Por 50 puntos Así es Faltan 50 Y otros juegos más Que tenemos que hacer Así que nos vamos de una, Cami Veamos No, José Me temo que no Algunas cositas que No me tienen tan feliz Es que Es la alegría Bueno, de verdad ¿Quieres ver eso? Yo de cobras no querría ver mucho eso No, pero hay que mostrarlo Sí Pasamos de la felicidad De la hermandad De la alegría A una situación que me preocupa mucho En mi equipo Miren esto Ay, ay, ay Entonces tengo que tener de miedo No entiendo el juego No entiendo el guerrero Bueno, otro día más banqueada La verdad Estoy muy desilusionada Ya Suficiente tenemos Con los desequilibrios de todos No, de todos Ya va Como para que ustedes dos Estén ahorita en diferencia Angieta y Shalom se están Que se cogen así Del pelo Tenemos todo para ganarle a los leones Y que ellos nos están ganando De pura cabeza O sea, ¿qué está pasando? La semana pasada Shalom ganaba Todas las definiciones Pero como que se les olvidó Angieta está diciendo que Que dije Que le está apoyando a los leones O sea, ¿en qué momento? Por favor Si siempre me han visto O no me ha visto Colombia Metiéndole a todas las pruebas Tenés una energía re pesada desde ayer Que el grupo lo ha sentido Que yo lo he sentido Si no entendió lo que dije Pues que no lo entienda Porque no me va a poner a asustarme Con lo que me diga o no me diga Pues si no que es que Cuando empiezan con las cípulas de grandeza Y cuando los aplauden mucho Entonces ya no aceptan Que el capitán tome una decisión contraria Y me estoy destacando Mucho más que antes Y soy mucho más vieja que usted, parcera Y usted no sabe quién era yo Antes Y ahorita vine a darla toda No he peleado ni eso Angieta, la que llega tarde La indisciplinada Cristina y el capitán Estuvieron de acuerdo Porque yo jugara Y usted fue la única Que puso a llorar Y eso me desalineó Y eso me rachó contigo Porque estás dudando de mi juego Y bueno y ahorita Que me castigan Porque simplemente compartí Lo que yo pensaba Ey bebé Nos estamos desintegrando Nos estamos haciendo pedazos En este momento Cuando estés en mi equipo Te estoy a poner a jugar ¿Sabes qué Shalom? Vamos a hacer una rebelión Para que Thor Sea el nuevo capitán de las cobras Thor, 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 Thor Siento que nosotros Nos estamos desintegrando Por escuchar a los leones Los leones están jugando Con nuestra cabeza Los leones están jugando Con cada uno de nosotros Se calientan Y nos echan la culpa Que nosotros los calentamos Solamente es que aceptemos Las decisiones de Wakanda Eso es todo Lo importante no es mandar Sino saber guiar Como equipo no nos podemos Seguir hablando así mal Wakanda empezó el programa ayer Diciendo que no Que ya estaba súper bien Y lo terminaron peor Que como lo empezaron Pelean si ganan Pelean si pierden Creo que lo que necesitamos Es cambiar nuestra mentalidad Si no me quieren en ese equipo Pues díganme Vamos a tener que pedir a producción Y yo me atrevo A que haga un cambio de cosas Porque es que la verdad Ya me estoy estresando con el equipo Esa es la situación que se está presentando En este momento en mi equipo Las Cobras Ahí están los leones Como siempre ¿Cómo es esto? Pero qué cantidad de veneto Poniendo su granito de arena Para que todo mejore Pero bueno Escuchemos a las dos implicadas En este tema Que pues no sé Cuando se irá a resolver ¿Qué ha pasado? Angel Entre ayer y hoy Buenas noches A todo Colombia Bueno Yo quiero saber Con qué argumentos Mi compañera dice acá Que yo llego tarde O soy indisciplinada Pues O sea Con qué argumentos Si el tema aquí es otro El tema acá fue Porque te enojaste Porque me mandaron a juego Lo hablamos Lo arreglamos Pero Pues yo creo que uno debe hablar del tema O sea tú no puedes decir aquí Llega tarde Cuando tengo permiso de mis jefes Primero Indisciplinada ¿Por qué? Si estoy dando lo mejor de mí En esta temporada Y no solamente lo sabe mi equipo Mis compañeros Sino todo Colombia Cristina que fue mi madrina José que fue mi padrino Entonces Dime Indisciplinada ¿En qué sentido de la palabra? Bueno Yo creo que Bueno Yo no voy a decir nada Es indisciplinada La verdad En las pruebas se ve muchas cosas Ella dice que lleva más temporadas Yo creo que no lleva tantas Yo le he visto el programa Y lo que ella me decía O sea no entiendo por qué se compara conmigo Si las dos entrenamos diferente Si quiere decir que es mejor Pues siento que yo estoy demostrando lo que tengo y lo que soy O díganos si esto es por el arrochino también Pues porque también puede pasar ¿Será por el arrochino? Ah y volvió por el sushi Eso viene de atrás ¿No? Una de las dos No para nada Porque aquí yo vine a demostrar De que estoy hecha Estoy luchando por mi equipo Las Cobras Y la verdad No sé O sea yo no Te falté al respeto Pero tú sí Y con palabras Horribles De verdad Desconocían Jetta ayer Detrás de cámaras No sé si se dieron cuenta Pero me trató horrible ¿Qué? A mí me da la re pena A ver Capi Chicos Madrina Chicos Cobras Cobras que nos están viendo Lo importante aquí Es el resultado Hoy estamos a cinco puntos Y como capitán La voy a dar toda Para pasar a los leones Yo siento que lo que está pasando Es que nos estamos dejando Afectar la cabeza Por los leones Nos quieren dividir Y se ha estado Esta Ahora es la culpa de los leones Háganme el bendito juego Jugamos juntos Jugamos en compañía Pasan cosas extraordinarias En las Cobras Así que Madrina Como capitán te digo Se ganaron 90 puntos En un circuito de tuerques Y ahora es la culpa de los leones Como capitán te digo Que vamos a dar la toda Y este equipo no se rinde Y Pantera Y Pantera todo grosero ayer Bueno a ver Yo tengo que decir algo Estoy de acuerdo Con lo que dice nuestro capitán Pantera que vamos bien Estoy de acuerdo Con que estamos dando resultados Que el equipo está dando resultados Sí Pero esos inconvenientes Al interior del equipo Hay que solucionarlos Guaquita Yo quiero decir una cosa Adelante Yo la verdad He respetado mucho a todos Y no me parece como me tratas tú Yo creo que aquí todos hemos luchado Y la hemos metido toda Entonces Sanjeta Yo te pido perdón Si yo te opondí Porque la verdad No lo tomé así A ver Primero que todo Yo le hice una pregunta Muy diferente Ya está usted diciendo Que no Que yo me creo superior Yo nunca me he creído superior Ni nunca he dicho Que soy mejor que usted Tú no sabes quién soy yo Nunca Opa O sea como así que me dijiste Tú no sabes quién soy yo Que soy más vieja Venga Venga Todas somos iguales Y bueno Aquí no venimos a pelear Tú no quieres hablar conmigo desde ayer Bueno pero hablen de a una Anda A ver primero eso Ángel responde Primero que todo Disciplina Ya estás cambiando el tema Estás diciendo No es que usted me trata muy mal Tú dijiste que tú eres mejor que yo O sea eso en que No Tú no sabes quién soy yo O sea eso que viene al caso No sé qué pasa pero Tati tiene información ¿Cómo? Es que hay cosas que se pagan muy caro acá ¿Qué pasó? Y a producción no le gusta que nosotros peleemos Entonces hay muchas soluciones Como que las amarren o cositas así A mí me pasó ¡Ay que las amarren! ¡Ay! Eso está buenísimo Ya me acordé Un día Un día junticas amarraditas Shalom Una pregunta Shalom Tú dijiste algo allí en el VTR ¿Tú sientes que las obras no quieren que tú estés en el equipo? No No todos la verdad Pues sí me sentí como apartada Y hasta los leones me invitaron a su camerino Porque yo me sentía mal ¿Apartada por qué? ¿Apartada por qué? Allá nos tocó recibirla Apartada por qué Yo siempre te he dado el ejemplo Bueno yo veo que No pero ven Pero déjeme hablar a Shalom Sí no ya Shalom habló Yo quiero decir algo como madrina Y tengo que hablar por mi equipo Shalom fue aceptada desde el principio Y todo el tiempo Resaltamos Valoramos Y dijimos en público Que era una pequeña gigante O sea realmente Shalom se ha ganado su puesto con esfuerzo Lo ha demostrado en todos En todos los retos Y ninguno de los que están aquí Ha dicho algo distinto O sea de verdad No puedes decir que algunos Porque todos me han dicho Shalom es buenísima Oye Shalom buenísima Todas me hacen así Bueno sí O sea a ver Yo no estoy diciendo nada Porque aquí en Cobra Se ha demostrado de lo que estoy hecha Y todos me acogieron muy bien Yo me refiero aquí al lado de Angeta Ay Me están apartando Cuando están con Angeta Como que tratamos de alejarnos O sea se quieren juntar más Venga venga Dayan 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 una pregunta Dayan a ti te tocó La amarrada Funcionó o no funcionó Sí o que es que sí 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 Amarrémoslas Si se cae a la discusión Sí Que pasen un día Que almuercen Que desayunen Que coman Y que duermen juntitas Y esto se resuelve Yo opino algo Que las amaren Pero que ya Uy sea el supervisor No No lo metas en ese niño Y que Uy dice que sí Ya estábamos arreglando la cosa No 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 pero es que espere Ya tienen que decidir En cuál de las dos casas Van a dormir Porque van a tener que dormir ¿Qué Luis se ofrece? No En la casa de Ian En la casa de Ian En la casa de Ian Pero pagan ardiendo Yo tengo chisme ¿Cuál? ¿Cuál? A ver cuál Los chismes son míos ¿Qué pasó? Diga al chisme Yenda vive con Ian ¿Qué? Sí ¿Cómo? ¿Cómo? Madre mía ¿Con quién? ¿Con quién? Y quiero decir una cosa Vean lo que tiene en el cuello Cámara Lo que tiene en el cuello de Ian acá Venga Venga Hey chicos Ustedes ¡Ay lo mordieron! Ustedes no pierden el tiempo Bendito Dios Hoy no cajeron arroz chino Sino pollo asado Madre mía ¿Cómo te...? ¿Cómo te...? ¡Angeta! ¿Cómo así? ¡Ay no venga! Pero no es un chupado Es como un mordisco Es un mordisco como una cobra No es que sabemos que Angeta tiene lo suyo Madrina... No, pero... Bueno, para que no hayan... Yo viví en un hotel hace poco Sí Y los gastos son muy elevados ¡Ay! ¡Tan generoso Ian! Pero Ian tiene una cama nada más Rentar un apartamento requiere de muchas cosas En Cocogotá Y más pues... Porque yo tengo todo en Pereira Comida, todo eso Sí, claro ¡Qué gran amigo Ian! Me fui y me iba a ir por donde una amiga Y ella nunca me contestó Y luego llamé a Ian Y le dije que si todavía tenía la habitación disponible Y llegué... Ya venga, venga Punto aclarado Ya, ya, ya La vendó media cama José, pero bien Como padrinos Estamos de acuerdo que las deberían amarrar 24 horas Sí Y yo quiero ver a Shalom riéndose ¿Tocas ver de dónde? Porque son muy bajitas De verdad porque quiero verte feliz Quiero verte contenta Súbele Súbele porque te conocemos ese lado Y siento que no la estás pasando bien Quiero verte sonriendo Y ojalá se arreglen ustedes dos Así que... Y a ti también, Angeta Sonriendo No, Angeta sí, se ríe Ella es la loca Angeta, pero... No, pero en serio Producción, vamos a amarrarla No, 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 pero venga Yo sí quiero darle un consejo a Shalom Y es que estamos en un programa Donde todos estamos participando Y donde la calentura pues hace decir muchas cosas Pero que diga que no es aceptada Cuando siempre lo ha sido Y siempre la hemos considerado el equipo Entonces, nada, pues... Estamos bien Bueno, ya Abrazo Ah, ya están amarradas, listo Chicos, no podemos perder el tiempo Estamos a cinco puntos de alcanzar a los leones Ay, hermoso, picho Chayín Hoy por lo menos hoy tienen que jugar así Mira, mira Pero mírala No, qué amor Qué hermosa Se les nota Se les nota Vamos a... Bueno, ahí está el dado para las cobras A ver cuánto sacarán Atención al dado ¡Cinco! ¡No te creo! ¡No digan eso! ¡No digan eso! ¡No te creo! ¡No digan eso! ¡Cinco! ¡Pero qué le pasa a ese dado! ¡Atención! ¡Atención! El marcador se acabó de empatar ¡Mil trescientos diez las cobras! ¡Mil trescientos diez le unes! Por culpa de ese dado, Cami Pero bueno, nos alegra que acabamos de empatar Que todavía el programa no ha terminado Y tenemos muchas posibilidades de alejarnos de los leones en esa tabla general, José Así es, Cami, ¿ya es hora? ¿Ya? ¿Por cincuenta o todavía no? No, José, quiero darles un poco más de calentamiento para que lleguen fuertes y listos para el supercircuito Esto parece supercircuito, está durísimo, se ve durísimo No, pues anúncialo de una vez, a ver, ¿de qué se trata, Cami? ¡Nos vamos con los bolsitúneles! ¡Tres! ¡Preparados en tres! ¡Dos! ¡Uno! Ya van a ver, y digo que sí les sirve de calentamiento para el supercircuito por los cincuenta puntos Miren eso, se van enganchando, pasando, enganchando, pasando, de lado a lado, sin parar Llega la pirámide, se van enganchando, tienen que hacerlo rápido señores, ¡están empatados en el marcador! Y ahora viene por luchar por la campana, ¿quién la toca? ¿Quién? 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 ¡Campana para Leones! Y eso que se enredó allá con la argolla y la bolsa, Kewin, no me asustes ¡Wow! ¡Bien puntazo, Kewin, bien! Yo sé, bajo control, Capitán de los Leones, tremendo bien Claro, quedó a nada por un pelo de Wakanda y la toca, pero Kewin sacó su garra de león y pudo tocar efectivamente la campana primero Pero este reto es para calentar, ya casi llega el supercircuito por cincuenta puntos Bueno, estamos preparados para otra ronda, a ver si nos va mejor Cobras, en tres, dos, uno Haciendo la salida, vamos a ver, trepando Se lanza al rodadero, va llegando una más rápido que la otra, Alba llega, se engancha Y tiene que hacer el paso, estos rápidos y ellas se desempeñan muy bien en cada uno de los pasos Pasa manos, pasa manos, llega, se fortalece, acomoda, se desengancha la bolsa Y ahí va Alba, también llega Vanessa, rapidito, diferencia segundos, lúchenla Uy, 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 Alba acá se lanza la campana, Vanessa no supo proteger estos segundos Y ahora se quedó enganchada ahí ella, ahora sí se va, pero muy tarde, rápido que llega y se levanta Alba ¡Campana! Para las cobras Eso es, y no podía ser diferente, no podríamos esperar menos de Alba Nos da el primer punto y el empate de este reto que está difícil Físico además, Cami, los van a agotar un poquito antes de ese supercircuito ¿Será? Yo creo que más bien los pone activos para llegar y lucharse esos 50 puntos Tremendo, están empatados, el que se gane este reto, lo que saquen en el dado Pero el que se gane, se lleve los 50 puntos en ese supercircuito Uy, la diferencia va a ser notable Otra ronda, preparados Vamos En 3 2 Hace la salida rápido, llegando, se lanza Muy bien, Thor Upa Va llegando ahí, ambos que se enganchan Ya viene aquí, y ojo que ellos no son los que definen, eso es una ronda relevos Ya viene Thor, el peluche por el lado de los leones, se enganchando, toca la campana Y campana también No, el peluche es Mateo Por eso esquiva Thor y el peluche Ah, ok Mira, se ha caído Ay Excelente Tati, dale, dale Tati, vamos rápido Estilo bajando Tati, vamos a ver Ahora Angieta por el otro lado Vamos, vamos Vamos Angieta, rápido Que se llenen motivos, pensando en todo lo que le decía Chalón O lo que sea Ya viene camino No, ya están bien Pensando en el arroz chino de esta noche De pronto, donde les va a tocar, como las amarrarán Bien Angieta Mira, eso es fácil, se piden una cajita de arroz chino y lo comparten Sale baratico Que Kewin invita a Guiño Eso, Kewin invita O que les invite a sushi y ya está Ay, ay, ay Hablando de Kewinator, está ahí, se lanza Y ahí va rápido haciendo el paso, el paso, rastre abajo O que Kewin aprende a hacer sushi, mano, le sale más barato Tampana Para Leones Bien Kewin, bien Leones Uy ¿Cómo? No, no ¿Eso qué fue? Bien, bien El salto del peluche Subo bien el intento Ay, ay, ay Creo que pronto Kewin sabrá hacer un sushi charrón, tal vez Bueno, bueno, prepárense, esto continúa Yo estoy emocionado, ya quiero que llegue ese supercircuito Por 50 puntos, 50 del alma Ay, yo también Quiero que llegue ya Va a estar bien complicado las cosas Porque se ha empatado Hace rato no estaba empatado el marcador Y ahora tendrán que luchar más y más Ya estamos listos Vamos con toda en 3, 1 Haciendo la pasada rápida por la malla en la red Llegando, se lanza con toda Cami, el acumulado, ¿cómo va este reto? En este reto La cosa está 2-1, arriba Leones Dale, 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 fuerza, vamos Alba que le mete velocidad, rápido haciendo el pasamanos Llegando, avanzando Bien, Vanessa, bien Alba llega en la pirámide, engancha, se suelta ¡Campana! Sigue avanzando, estos dos relevos ¡Vamos! Los bolsitúneles, va llegando, va pasando Dale, Pante, dale No, 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 no Vanessa tiene problemas con la argolla Ya la libera, sale, se lanza Tiene que hacerlo más rápido Tremendo, Kewin, eres tremendo ¡Vamos, Kewin, vamos, dale! No hay preocupaciones, que valgan Kewin está enfocado Y a la vez puede lidiar con una y con dos Pero, ¿lo vieron cómo se subió en la red? Al revés ¡Vamos, Angeta! Y de un solo esfuerzo abdominal llegó allá arriba Tremendo No, 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 no Ahí va al otro lado Y ahí, tiene que enganchar, tiene que enganchar A ver Bien, bien, Angeta, bien, vamos Ya salió, ahora Nati, tiene que entrepar Rápido llegando Se prepara, pega el brinco Ay, 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 la argollita, tiene que entrar Dale, Angeta ¡Ay! ¡Ya la libera, Seman! Dale, Angeta, rápido Rápido, Angeta Tres dos segundos, ahora está pasando Rastre abajo, rastre abajo, Ray Dale, Angeta, párate ¡Eso! ¡Para Leones! Bien, mi leoncita Bien, gran trabajo Eso, Tati ¡Eso! ¡Eso, Tati! ¡Eso! ¡La piñata, la piñata! ¡Bien, Tati! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Anche, casi la logra esa argollita Bendito Dios ¡Ay, ay, ay! Es que no crean, no es fácil Porque se tienen que empinar Estirar un poco Sostener en su muñeca El peso de 10 kilos Que tiene esa bolsa Para poder acertar De la manera correcta Y que la argolla entre en este tubo Nada fácil, pero tienen que hacerlo ¡Guerreros, Cobras versus Leones! ¡Prepárense! Bueno, continuamos con los releos Y los equipos ya están listos Vamos con toda en 3 2 Haciendo la salida rápida El paso de la malla Ya lo tienen controlado Tienen que botarse como en un tobogán Eso Ya llegan ahí Se deslizan Tienen que tomarlo ¡Uy! Pasa aquí, pasa allá Dale, dale, Thor, vamos Más rápido Se quita eso Lo va dejando Viene el peluche Toca la campana Viene Pulpator Se queda Ahora sí Toca la campana Gritando fuerte Y ahora tiene que avanzar Ya viene el camino ¡Más rápido! ¡Vamos, Salva! Piensen En esos 50 puntos Que los esperan Ya viene el camino Martín ¡Uy, uy, uy! Claro, la pasada tras pasada Los brazos parecen que no dan ahí Con ese peso acumulado Y ahora sí Alba con mi problema Toca la campana ¡Bien Alba! Rapidito se va lanzando Ya esperase que esta vez ¡Uy! ¡Cuidado! ¡Viste el brinco de Pantera! ¡Ay, ay, ay! ¡Vanessa me asustó! ¡Por Dios! Ahí la tiene Tiene que dejarla La engancha Vamos, vamos Si puede, Shalom Puede, Vanessa La deja la engancha Tiene que venir Ya le llegó Pantera Viene aquí La toca Toca también De un lado a otro Y ahí se van lanzando Hace la caída La bajada Última bolsa me parece Y ahí viene en camino Se lanza rápido Como si fuera Rochino En domicilio ¡Vamos! Tiene que venir Dale Angeta Que este punto es tuyo ¡Vamos! Toca la campana Ahí viene ¡Sale rápido! ¡Bien Angeta! ¡Bien! ¡Vamos! ¡Oh! Organiza bien la argollita ¡Otra vez! ¡Ay, ay, ay! ¡Qué bonito! ¡So es! Ya viene Angeta Bien en camino Tati que le mete velocidad Pero creo que muy tarde Se levanta Se levanta Llega Angeta ¡Que empiece a celebrar! Y aquí ¡Hay campana! ¡Para las cobras! ¡Eso es mi Angle! ¿Y por qué te pones así? ¡Ánimo! ¡Angle nos da un punto en este reto valiosísimo! Es que esto es un volcán de emociones Una montaña rusa de emociones Escuchen esto, Cami ¿Sí? Después de esta pausa pequeñita Que vamos a hacer para comerciales Venimos con una ronda Que podría ser la última Porque si ganan los leones Lanzarían el dado ¡Uy! Pero si ganamos las cobras Continuamos en competencia Y ustedes tienen que ser testigo de ello ¡Ya nos vemos familia! ¿Qué pasará? ¡Ay, ay, ay! Estamos preparados señoras y señores Para continuar con este reto Con todo equipos en 3 2 1 Se definirá en esta ronda Vamos a ver Cobras y Leones rápido Toman la bolsa La desenganchan La enganchan en su cuerpo ¡Vamos! El arnés está listo Y ahora pasamanos ¡Vamos! Uno tras otro Ya van llegando La desenganchan La pirámide lo espera La pone rapidito ¡Toca la campana! ¡También! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ah! Ahora sí la toca Rápido saliendo Tiene que ser más efectivo Rápido saliendo Y ahí están ¡Cuál tobogán saliendo! ¡Au! ¡Desengancha! ¡Vamos, Vane! ¡Vamos, Vane! ¡Métele! ¡Precisión ahí! ¡Vamos! Tiene que ser muy rápida Hacen este pasamanos ¡Vamos! Como en el parque Las bolsas la desenganchan Va acercándose Ya viene ahí Desengancha Y precisión ahí Vamos a ver si en esta sí Toca Alba Vanessa está cerquita La tiene Tiene que acomodarla ¡Empújenla! ¡Ay! Ya tiene nada Ahora Wakanda es el que avanza por las cobras Vanessa ya la dejó Toca la campana Ya viene en camino Rápido, rápido Avanzando viene Pasa manos Pasa manos Tras Wakanda Viene aquí Ahora Ian Tiene que meterle más velocidad Toca la campana para las cobras Bien, bien cobras Vamos, vamos Viene la furia Se acerca rápido Que viene en camino Se desengancha esto La pirámide lo espera La bolsa la tiene que depositar Él toca La otra asciende Tiene que hacerlo rápido Angieta ya llega Se va enganchando Tiene que hacerlo rápido Ya la llega Tati ¡Está a nada! Una tras otra Vamos a ver si Tati alcanza a Angieta Angieta que está con la argolla La tiene ahí Tiene que entrar, tiene que entrar La alcanzó ¡Tati! ¡La tiene a nada! ¿Será que sí? ¿Será que se fueron? ¡Vamos Tati! ¡Vamos otra vez! ¡Vamos Tati! Ambas están ahí ¡Rastre bajos! ¡Tati Angieta! ¡Tati! ¡Quieto le puso! ¡Yayayay! ¡Campana! ¡Y dedo! ¡Para Leones! ¡Bien Tati! ¡Bien Tati! ¡Muy luchado! Creo que Angieta se me golpeó Muy luchado ¿Sí? Momento Necesitamos al personal médico de EMI Para que revise Angieta ¿Qué pasó con ella? Creo que se golpeó la pierna Cuando venía... ¡Uy no! Es que Angieta es grandota Y cualquier paso allí Se le dificulta más ¡Ay! Y pudo ser Pero se duele como... Se lamenta de la cadera parece Sí Se está tocando como el área lumbar La espalda, no sabemos La rodilla también Todo, ¿no? O sea, porreo Vamos a buscar eso porque... ¡Ay! Expresiones de dolor Vamos a ver qué fue lo que pasó aquí Ese fue el momento ambas Emocionante el momento llegó A ver, a ver, ¿cómo fue? Ella se eleva un poco más ¡Au! ¿Vieron eso? ¿Vieron eso? Ahí Pero es la espalda, ¿no? La espalda baja, me parece Que choca con una de las barras Y ahí ella no soporta el dolor Frena inmediatamente Intenta sobarse Bueno, pues nada Lo sentimos mucho Angieta Que se sobe Que la revisen, por supuesto No queremos nada malo para ninguno de nuestros guerreros Eh... La verdad es que... Es como un golpe en seco Y... Lo dejó uno sin aire Es por la altura, uno no mida, pero... ¡Au! Estoy bien La rodilla... Pues me harte un poco, pero... El golpe en la espalda me dejó un poquito seco Angieta, agradecemos mucho tu esfuerzo y tu entrega al equipo, de verdad Ay, me perdoné lo del punto, pero... No... No fue algo que se... Tranqui, tranqui No, no, sin aire, espere Primero tu salud Sí, no, 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 demos espacio, tiempo, Angieta Para que se recomponga, por supuesto Y que sea evaluada por el personal médico de EMI Uy... Bueno, pues, vamos a continuar, Cami Creo que hay algo pendiente mientras atienden a nuestra Angieta Claro que sí Un dado Un dado Ahí están los leones Y pendientes del dadito Vamos a ver... ¡Dado para leones! Vamos a ver cuánto sacamos Atención al dado Suerte Suerte, suerte ¡Quince! ¡Quince punticos! ¡Buen trabajo, Tati! ¡Bien! ¡Bien, chicos! ¡Andale! Yo lo veo como más... Altísimo Y muy lejos para llegar allá No, esto será tremendo, Cami, por favor No... ¿Por qué es tan difícil? Todavía falta un reto de cincuenta puntos, ¿no? Ahí me lo matas ya Yo estoy pensando... Por él le emociona esto Gracias ¡Claro! ¡No, qué querido! Estoy pensando en mi Pante ¿Por qué? Pante ya se lanzó, ¿no? No podía ni subir No, ya superó todos los miedos Bueno... Pues ya lo vieron, Cris Yo no sé, pero también ¿Sabes quién me preocupa? Shalom ¡Oh! Porque ella es muy fuerte Pero de todas maneras es chiquita Y pues yo no sé cómo va a ser para alcanzar hasta allá La habrán escogido para jugar este juego Hay una distancia muy... Porque ahora escogieron a Angeta, fíjate Y le costó la argolla Que hubiéramos pensado que se le facilitaba ¿Cuánto hay ahí, José? ¿Dos metros? ¿Tres metros? Bueno, de aquí a acá hay como tres y pico Como cuatro Del salto quedan como tres Y de aquí a arriba pues Como seis Ocho Sí, claro Bueno, vamos a ver cómo le va a nuestros guerreros Así que, Cami, por favor, anuncia esto ¿Qué se llama? Salto ¡Al vacío! Nos fuimos, muchachos Vámonos en tres Dos Uno ¡Ay, ay, ay! No, no, no ¡Punto! ¿Qué pasó? ¡Para las Cobras! ¿Qué le pasó al Jaguar? Se demoró ¿Qué pasó con los reflejos de Jaguar? Momento Dice que saltó al dos Pues hay reclamos de Tevi que dice que saltó en dos Tor Vamos a ver porque esto pasó muy rápido Eso es barro porque si salen antes del conteo pues obvio mueven Atento Y yo lo pensé hacer pero no lo hice No, salió antes del conteo baila el uno ya estaba en el coso Vamos a ver, aquí tenemos las imágenes con audio, escuchen y vean No, pero no salió en el dos El salto fue legítimo Sí, salió bien La verdad no se ve que haya sido en el dos, Tevi Lo haría en la repetición, no se ve, creo que reaccionó un poco antes Sí El punto es para las Cobras Sí, sí, sí Bueno, aunque tengo que decir que los leones tenemos allí un reclamo en los 40 puntos Pulpetor No saquen todavía cuentas y se trata de ti precisamente, Tor Ahorita te contamos o mañana vamos a ir a revisar imágenes Me están escribiendo todos los leones ¿Cómo? Sí, señor, en los 40 puntos y yo creo que yo lo vi también Pero no estuve seguro, la gente me lo está confirmando en redes Ya lo revisaremos Pues ya veremos por ahora qué salto, más que el salto, qué sacudida Que se pegó En cambio aquí sí salió bien, pues hay que decirlo, yo no lo vi en dos Nada que hacer, vamos a ver cómo les va, tenemos a las chicas listas, así que prepárense Vámonos en 3, 2, 1 Ay, 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 le faltaron ¡Punto para Leones! Sí Por poquito, yo pensé que iba a agarrarse Shalom Ay, 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 la tenía cerquita, pero bueno Pero ahí sí el padrino no reclama ¿Cuál, cuánto? No, es que yo lo reclamé ahorita, de hecho te di la razón, parcero Sí, José Te la di, la razón, que no había salido en ningún 2, te la acabo de dar, creo que no escuchaste lo que dije Te di la razón, sí, creo que no diste Miren esto, en el conteo salieron Te di toda la razón y dije que Tevi estaba equivocado, compadre Ay, 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 que impotencia el Shalom, porque para ser la más pequeña, pegó el brinco, casi la toca, pero llegó por milésimas de segundo Nati y ayudó a impulsar un poquitico la estructura ¡Ay, pero ya está gritando! ¿Cómo así, Wakanda? Wakanda está nervioso Wakanda ya superó esta No, pero Wakanda ya No, no creo, miren Me acuerdo aquella final, Wakanda sufriendo como a 30 metros, madre mía, pobre Wakanda, todo sufriendo con él Bueno, ahora sí Todo el conteo, pues ¿Todo ok? ¿Estamos preparados? En 3, 2, 1 ¡Ay! Muy bien, eso, eso La primera que no falla ninguno, vamos a ver Eso, y les recuerdo, así como quedan, tienen que permanecer y aguantar ahora Ya lograron pegar el salto, ahora, ¿quién va a resistir mucho más? Se pendulan, el peso de su cuerpo haciendo la fuerza de gravedad y ellos sintiendo que sus manos lentamente se van a resbalar Pueden mirar hacia abajo, si no le tienen miedo a las alturas Uy, no, no, no Aguanten Resistencia, fuerza en sus brazos, antebrazos Fuerte, fuerte, Guaquita, vamos capitán ¿Quién resiste más esto? ¿Wakanda, el capitán de las cobras? ¿O Mateo, el peluche de Colombia? Ya pasaron el primer minuto, señores, vamos a ver cuántos minutos pueden resistir Se ve fácil, pero requiere de mucha resistencia, fuerza mental y física ¿Han visto las barras? En los parques, descuélguense ahí y van a saber que no es tan fácil Y ahora, súmenle 6 metros de altura, la cosa se complica Aguantando a los guerreros Aguantando a los guerreros Resistiendo Concentración total Están sintiendo dolor Está sufriendo No sienten los dedos, la circulación en sus dedos Hay dolor, hay incomodidad Uno de ellos caerá primero Ya pasaron dos minutos Se fue, punto para el peluche de León Tremendo, mi peluche, eres fuerte, mi guerrero Grande, mi león Bien, peluchín Bien ganado, papá Grande, Mateo Y con este triunfo y esta celebración de mi león Nos vamos a un pequeño corte de comerciales Amarillito Amarillito va a ser Ya regresamos Bien, Mateo Volvemos Ay, 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 miren esta ronda Como quien no quiere la cosa Pantera y Kevin Y la noticia es que si ganan los leones Se termina el reto y podrán lanzar el dado Vamos, vamos Kevin Pante Con toda Pante pregunta, que lancen el dado una vez o que? Como? No, Pantera de poder, como así? Que si? O que no? Que si? Que si, pero como que no Pantera, es en serio? Te estas rindiendo? Que la haces? Más o menos Ah, que no, que no Pantera, no, no es posible Estas respondiendo como anónimo, que si, que no Como perro de taxi, no sabe para donde se mueve la cabecita Ay Bueno Pan, te di pues que vas a hacer para hacer el conteo o que te bajen ya de ahí No, el va a hacerlo Si? Yo confío en ellos Vamos, vamos, se puede En tres Dos Uno No No, no se fue Ay, que hay, hay No, ya Pero si Pante ya lo había hecho No, ya Pante No, y les cuento algo más grave No No se quiere bajar de ahí Madre mía, bueno O sea, no sabemos como vamos a bajar a Pantera Mientras se baja Cami, punto y dado Si señor Para Leone Tres Ay, ya, ya ¿Y quién lo baja? Era más fácil que se lanzara, no? A ver si se baja A ver No, no creo, estamos haciendo un ascensor para Pantera O duérmanlo ¿Cómo lo van a bajar? Es que no se suelta de la cadena No No es en serio Bueno, bueno Pues dado para Leone Vamos a bajarlo primero, a ver Si, no, no, a ver Pante No, es que miren, cómo será el miedo a las alturas No, está marea Está tullido, está mejor dicho Que no baja, mire Se agarra una, no suelta la otra Para poder bajar Ay, ay, ay Ay, ay, ay Me puso mal, de verdad ¿Qué pasa, Pante? Yo pensé que ese miedo ya se había superado ¿Qué pasó ahí? No, manita Es que una cosa es que me tiren De ahí a otra cosa es que yo me tire Ah, sí, pero sí hay grandes diferencias, claro Sí, porque no, no, y de verdad Por mi hijo que yo le tengo mucho miedo a las alturas Pero, Pante, tú ya lo habías hecho Habías superado esto Con ese mismo miedo Pantera, yo te entiendo un poquito Porque yo le tengo terror a las culebras, ¿verdad? Y ya me, ya una vez toqué una Pero eso no significa que ya perdí el miedo Las aborrezco, compadre Cuando deciste, manita, que yo cuando monto a los ascensores Yo me monto con miedo ¿A un ascensor? Sí Oye, cuando bajas, sí O sea, yo no sé O sea, que Pante sube y baja Monserrate a pie, corriendo, pues Teleférico, ¿no? No, y es que cuando, y también, yo prefiero Caminar las escaleras normales que escaleras eléctricas Yo le tengo un pavor No, en serio En serio No me creen porque creen que es payasada mía Yo a veces sí, sí, payaso, pero en esto no La verdad Te lo juro Te lo juro que no Lo admites, lo admites Las otras que son del techo hacia abajo porque me tiran Y pues me tiran y tengo que Aguantar Sí, aguantarlo, pero ahí no Pues hablando de tirar, que tiren el dado los leones Bueno, ese sí, sin miedo, leones, a ver Atención Si tenemos suerte ¡Quince! Lindo, otro quince, ahí vamos A nosotros nos toca reto por reto Pero ahí vamos, aunque ya se acerca uno que no va a necesitar dado ¡Ay, ay, ay! ¡Llegaron, Cris! ¡Llegaron! ¿Quiénes? ¡Llegaron, Cami! ¡Llegaron, Cris! ¡Llegaron, Cris! ¡Ya están aquí! ¡Están aquí! ¡Diez! ¡Veinte! ¡Treinta! ¡Cuarenta! ¡Cincuenta puntos, Cami! ¡En este! ¡Súper... ¡Circuito! ¿Por cuántos, José? ¡Por cincuenta, Cami! ¡Cuenta puntos! ¡Llegaron, Cris! ¡Veinte! ¡Veinte! ¡Treinta! ¡Cuarenta! ¡Ay, por Dios! No, es que uno se emociona Y es que son muy importantes, porque recuerden que hace poquito jugamos el supercircuito por cuarenta puntos Nuestras cobras se llevaron ese beneficio Y ahorita nos queda este supercircuito por cincuenta puntos Que la verdad lo necesitamos en este momento Porque no nos ha ido bien con los dados Aunque hemos ganado retos Pues hemos sacado como tres veces cinco Bueno, pero les ha ido divinamente con los supercircuitos O sea, recuperaron todo Hace una semana estábamos a doscientos Y hoy están... ¡Casi! ¡Nos empataron en un momento! La verdad, esperamos que en esta oportunidad nos vaya también muy bien en este supercircuito Porque son cincuenta puntos valiosísimos Bueno, mis leones Producción, tengo algo para decirles Yo lo vi, pero como tenemos tantos juegos Preferimos avanzar Pero en el juego de cuarenta puntos de ahora Todo el mundo está escribiendo Creo que se cometió una infracción Los leones ya lo sabemos Y ya se lo comunicamos a Producción ¿Y por qué no nos cuentan de una vez? ¿Se las digo de una vez? Bien, en el pasamanos Ellos tienen que caer y tocan campana Y Thor, antes de caer, toca la campana y luego cae Lo cual le da la salida al jugador de antes Ok, José Y quisiéramos que sea revisado La Producción va a revisar esta anotación Vamos a ver mañana qué respuesta tiene para esta... Oye, esa regla yo no me la sabía Tenían que tocar el piso y dejó la campana Pues claro, porque si no la tocan desde el anterior eslabón Y eso fue lo que hizo La tocó desde el anterior y luego cayó Y creo que hay que caer y tocar Es lo que hacen mis jugadores al menos Vamos a revisar eso entonces, José A ver qué fue lo que pasó ahí Pasan las cosas tan rápido que... Bueno, y si es regla Obviamente nuestro equipo lo va a aceptar Y vamos a jugar otra... Pues la ronda Pues eso sería punto para los leones Porque las equivocaciones de ayer en el reto Cada error se cobró como punto al contrario Eso es verdad Eso es verdad Es correcto Pero entonces si ese caso hipotético Resultara verdadero Después de la revisión de producción Quiere decir que entonces habría un empate Y otra vez tendríamos que definir A una última ronda El de 40 puntos a lo mejor con otro circuito O con lo que haya mañana Yo no sé, pero... Pero ahí está mi leones, ahí veremos Vamos a mirar Pues producción tiene tarea Entonces para mañana Muy atentos a las 6 de la tarde Para darles a todos ustedes la noticia ¿Qué va a pasar entonces con esos 40 puntos? O sea que si esto se repite Mañana serían 60 y 40, 100, ¿en serio? Pues lo mejor es que ganen este que vale ¡50 puntos! ¿Cuántos, Cami? ¡50 puntos! ¡Cincuenta puntos! ¡Cincuenta puntos! ¡Ay no! Comencemos entonces ya porque me preocupé Así que... ¡Cami! Sí ¿Comenzamos de una vez? De una vez Bueno ¿Por cuánto, Cami? ¡Por cincuenta puntos! ¡Nos fuimos! ¡Hagamos el conteo de una vez! ¿Por cuánto? ¡Cincuenta puntos! ¡Ya, perdón! ¡En tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Cincuenta! ¡Arranca! ¡Vámonos, Cami! Miren esta pasada Y es que cincuenta pesan Pero pesan bastante Haciendo el paso por la anaconda de acero ¡Engancha aquí! ¡Engancha allá! ¡Engancha aquí! ¡Engancha allá! ¡Ya viene camino! ¡Se quedó! ¡Tienes que engancharlos rápido! ¡Domínenla! ¡Vamos! ¡Vamos, Tevi! ¡Ya no tienen a nada! ¡Les duelen los brazos, las manos, los dedos, las uñas incluso! ¡Vamos, Tevi! ¡Rápido! Oscar Acapara Guacanda ¡Rápido! ¡Hace la salida! ¡Es un trabajo en equipo! ¡Ay, ay, ay! ¡Lo hacemos todos los días! ¿Qué sucede? ¡No, no, no, no! ¡No, no! ¡Tenía que engancharla rápido! ¡Vamos a ver si sus compañeros reponen ese tiempo perdido! ¡Vamos, vamos, Ian! ¡Vamos, Cobras! ¡Tenemos a Tor rápido por las Cobras! ¡Enganchando a los pesos! ¡Una tras otra! ¡La tienen ahí! ¡Dale, Tor! ¡Dale, Tor! ¡Toca la campana! ¡Ya viene ahí! ¡Ya viene saliendo! ¡Yo no sé! ¿Será que Tati influye en la desconcentración de Tevi? ¡No sé! ¡Pero hoy está raro el hombre! ¡Vamos, vamos, Kegwin! ¡Remátalo! ¡Vamos, Kegwin! ¡No, tenía que dominar la Anaconda de Acero! ¡Vamos, vamos! ¡Y ahora el dominado es otro! ¡Rápido, Pantera, corre! ¡Se está acabando la llanta! ¡Viene! ¡Y ojo! ¡Porque esto tiene definición! ¡Claro que sí! ¡Vamos, Kegwin! ¡No es para menos esta definición! ¡Ay! ¡Suevecito, suavecito! ¡La bolita! ¡Ambos se fueron por la del centro, la más lejana desde donde tienen que colocarla! ¡Se le cae a Pantera! ¡Se le cae a Kegwin! ¡Otro intento! ¡Vamos, vamos! ¡Piensa en cuál cul! ¡Oh! ¡Ah! ¡Uy! ¡Qué bien sirve para colocar las bolas de los helados! ¡No se le cayó! ¡La dejó ahí! ¡La liberó! ¡Tienen que acomodarla con mucho tacto! ¡Pero nada! ¡Otro intento y se le cae! ¡No, no, no! ¡Oh! ¡Ya dejó la segunda! ¡Kegwin! ¡Va por la tercera! ¡Si la deja! ¡Se va por la campana! ¡Yo voy a hacer una pregunta de una vez! ¡Porque creo que allá está también inconforme Wakanda! ¡Lo que hizo Kegwin vale! ¡O sea, cuando se estaba cayendo con el mismo palo la detiene! ¡Eso que está haciendo! ¡Eso vale! ¡La domina! ¡La domina! ¡Y campana! ¡Para Leone! ¡Ok! ¡O sea, vale! ¡No está dentro de las reglas! ¡No hay man... ¡O sea, simplemente tienen que pasarlo! ¡Eso ya es la destreza, no! ¡Ok! ¡Ah, bueno! Yo quería preguntarlo también porque me pareció extraño, pero vale. Nos confirman que vale. Este Pantera no dominaba la caña. Era tan larga que no la podía agarrar tan bien. Tenía que cogerla, sobre todo con mucho tacto, para que la pelota, como Kegwin, vimos que al momento de caérsela alcanzó a tomarla. Y no la dejó caer, claro. Ahí tienen que hacer lo posible para darle el mayor equilibrio posible. Oye, Cami. Y poder dejarla. Quedé preocupada con Tevi. Bueno, es que se le estaban moviendo todas las cadenas, pero ¿qué pasó? No sé, yo creo que estaba desconcentrado. Ayer estaba, pero volando, y hoy está como... Llegó Tati y le pasó eso. Tati, por favor, Tatiana, explícame eso. ¿Será que Tati está influyendo en la desconcentración del muchacho? Yo, la verdad, me di cuenta que cuando no estoy, él como que camina más recto. ¡Oh! Sí. Porque se levanta temprano, va a entrenar, hace todo. No, pero cuando yo estoy, es todo lo contrario. Bueno, pero ¿y qué hacemos? Porque te necesitamos a ti, pero también a él. Eso tienen que arreglármelo porque... ¿Qué hago, José? No sé, yo no sé. Tú que tienes experiencia. No, pues yo así que como que te dijera como que... Tevi, hermano, no, juicioso, loco. A ver, fuerza, hermano, fuerza de voluntad. Esta noche le doy la sopita. Eso, le hace falta. Pero sopita, de que sea sopita. Con pollo. Bueno, nos fuimos, Tevi, concentrado. En tres, dos, uno. Mucho más rápido. Arriba, abajo, arriba, abajo, arriba, abajo. Tiene que salir ahí. Eso, ahora sí la domina. ¡Toma de la cola esta anaconda! Ahora sí. Engancha, pasa. Engancha, pasa. Engancha, pasa. Muy bien, muy bien, Wakanda. Vamos, Tevi, vamos, Tevi. Más rápido. Miren, apenas suben ese brazo como les tiembla el peso notorio de esta anaconda de acero. ¡Qué bien, Wakanda! Te tocó la campana. Te tocó la campana. Vamos, vamos, rápido. Eso. Rápido, Tevi. Rápido que viene saliendo otro león. En camino viene. Rápido. Son 50 puntos. Otro peso que tienen ahí. Todos los pesos tienen que quedar enganchados. Mucha fuerza. ¡Más rápido! La domina. Bueno. Familia, atención, atención. Se está acabando el tiempo y depende de los que definen si nos logramos terminar esta ronda por televisión, si la terminamos de ver en televisión. Si no, vayan preparando rápido su dispositivo para ver cómo termina esta ronda. Ya mañana definiremos. Pues atentos porque ya llegó Kewinator a la definición. Pantera también hace lo propio. Tendrían que ser muy hiper mega rápidos haciendo esa definición. Conectense a redes por si acaso. Ahí. ¡Ah! Ya colocó la primera Kewin. Va por la segunda. A Pantera se le están saliendo. No se le va. Tienes que acomodarla. ¡Oh! ¡Ah! ¡Otra vez! ¡Ante! Haz lo que haces siempre que tú eres muy bueno. ¡50 segundos! ¡Eso es! ¡Eso es! Si no, nos vamos para internet, Facebook. ¡Cuidado! El tiempo. ¡Escuchan eso! El tic-tac del reloj. ¿Podrá Kewin acabar con esto? O el tiempo dirá que nos vamos para Facebook. ¡Eso es Kewin! Dale Kewin para que terminemos en televisión. ¡Está una! ¡Vamos Kewin! ¡Está pensando en eso! ¡En vivo! ¡Sí, señores! ¡En vivo! ¡Sí, señores! ¡Sí, apáguenme el celular que lo logramos! ¡2 a 0! ¡Mañana lo definimos, ¿no? ¡Wow! ¡Sí, señor! ¡Feliz noche, familia! ¡50 mañana y 60 también! ¡Quédense con la usurpadora y a las 9 Noticentro 1 CMI! ¡Bien, Leone! ¡Bien! ¡2 a 0! ¡Vamos a ver qué sucede! ¡Esto está de ataque! ¡Mañana! ¡Esto no termina! ¡Y 40 puntos que todavía están allí! ¡Feliz noche, Colombia!